Cuando se habla de boxeo, se tiende a ilustrar a los que están adentro del ring. Nombres reutilantes como Monzón, Bonavena, Koshi y Maravilla Martínez. Pero muy pocas veces la atención se traslada a los hombres que conducen a estos guerreros detrás de las cuerdas. Santos Zacarías es aquel que resaltaba igual o más que los diamantes que pulían esta disciplina. Dicho esto, ¿quién fue Santos Zacarías? El mejor padre que me pudo haber tocado sin ninguna duda y la mejor persona que yo conocí. El hombre más decente, más derecho, más correcto que yo conocí en mi vida. Cuando él era chico, que era canillita, que repartía diarios. Un día fue a buscar los diarios y decía muy grande en la tapa, en un accidente aéreo, falleció Carlos Gardel. Y él se lo guardó el diario, porque era fanático de Gardel. Tenía 12 años en ese momento. Era un gran coleccionista de Gardel. Y alguna vez Silvio Soldán, creo que le comentó a Alberto, que la colección de discos de pasta de Santos sobre Gardel era una de las mejores de Capital Federal. Era, a veces te digo, insoportablemente fanático de Gardel. Y lo recuerdo que todos los días, el único día que estaba en casa era los domingos y ponía a todo lo que da La Vitrola. En ese momento se llamaba La Vitrola, un tocadisco que se ponían unos discos así, que eran del 78, unos discos de pasta así gruesos. Y él los ponía y estaba todo el día escuchando tango. Todo el día Gardel. Andaba con los grabadores de micrófono incorporado y cuando había pasado muchísimos discos de Gardel a cassette y te decía, mirá qué versión de Gardel esta. Hablar de Zacarías y no hablar de Gardel es un error de la pintura del personaje. Nosotros lo queremos a Gardel como él lo quería. Mi hermano y yo y mi hermana. Lo queremos a Gardel como él lo quería. Igual a San Martín, ¿no? Porque es fanático de San Martín también. Qué sé, muy patriota, muy nacionalista. Él viajaba por el mundo con los goceadores y algunos hablaban mal de Argentina o decían algo mal de Argentina. Y bueno, ahí entraba una discusión porque no toleraba que nadie hable mal de Argentina. Un día venía en un avión y escuchó decir a un argentino que estaba viajando en ese avión, ¡Uh, ahora tengo que volver otra vez acá! Lo bien que yo estaba en Europa comentando ahí con uno. Entonces mi papá se levantó y dijo, bueno, baje ahora y vuélvase. Nunca te aburrías con Zacarías. Era imposible aburrirse con Santos Zacarías. Por sus reflexiones, mezclaba lo absurdo con lo visionario, era muy disciplinado de su grupo. A los goceadores los mandaba a descansar cinco horas antes de la pelea. Dice, pero Santos, faltan cinco horas. Usted se va a descansar. Hasta su último suspiro, él era boxeo y Gardel y San Martín. Zacarías nació el primero de noviembre de 1923 en Lomas de Zamora. A su temprana niña y sus padres tomaron la decisión de mudarse a Lanús, localidad donde se crió. Siempre fue amante del boxeo y del deporte en general, ¿no? A tal punto que nosotros jugamos al fútbol toda la vida. Yo jugué en la primera de Lanús, jugué en muchos equipos del ascenso y mi hermano Claudio jugó en Boca, en San Lorenzo. Mi cuñado, el Pipa Higuaín, el marido de mi hermana, mis sobrinos jugadores de fútbol, toda una familia de deporte. Porque venía de ahí, de que mi viejo, el deporte para mi viejo era lo primordial que le podía pasar a una persona a hacer deporte. Pero, ¿por qué un personaje tan pintoresco es tan recordado en el ambiente boxístico? Santos Zacarías es una marca del boxeo en Serie A. Hay una paradoja. Era probador de primerísimas figuras, siendo el caracterizado perdedor por puntos.